¡Hola, cuervos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ir con un video un poco más largo de lo habitual. Sepan que es un trabajo que me demandó mucho tiempo hacerlo. Me voy a dar el permiso hoy de hacer un video más largo. Si llegan hasta el final, se lo voy a agradecer muchísimo. Si lo quieren ver por partes, bienvenidos sean también. Gracias por lo más de 1.300 suscriptores que somos. Es una locura, de verdad. Nunca pensé... O sea, para muchos, por ahí que lo ven, es poco. Para mí es mucho porque empecé hace poquito y porque desde el otro lado me dan mucho apoyo que me da esas ganas de ir a investigar y por más que sean malas noticias, seguir adelante con el canal. Que nada, que de verdad me hace muy feliz tener este lugarcito donde puedo expresar un poco lo que siento. Pero yendo al tema del video, porque va para mucho, va para muchos temas recorrer. ¿Cómo es que consigo la información? La información la consigo del Poder Judicial de la Nación. No la consigo de otro lado. ¿Por qué sale en el Poder Judicial de la Nación? Porque San Lorenzo fue intimado por un club que se llama Rumbo a Vélez, que tiene el 20% de Matías Palacios, y en esa demanda que presenta contra San Lorenzo de Almagro, expone los contratos que San Lorenzo firmó con el Basel de Suiza. ¿Esa es información pública? Sí, es información pública. ¿Es accesible para todo el mundo? Sí, es accesible para todo el mundo. ¿Cómo entro? PJN.gov.ar Y bueno, hay que saber cómo buscar, pero está ahí la información. Todos pueden entrar y ahí está la documentación que se puede ver por qué se judicializó. Cuando se judicializa, la información es pública. Por cuestiones de datos y todo lo demás, no voy a publicar nombres de nadie, ni de ningún abogado, ni de ninguna persona. Simplemente voy a trabajar con gráficos que estuve trabajando esta semana para traerlos en este video. Vamos con un poco de contexto. Matías Palacios firma un contrato de renovación en 2019 por tres años en ese momento, hasta junio de 2022, con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Esto lo pueden verificar en cualquier lado. Esa cláusula de rescisión era de 20 palos verdes. Entonces Matías Palacios nunca tuvo oportunidades en el primer equipo. Siempre fue reemplazado por otros jugadores que le dieron más importancia. Cuando venía un técnico como Pixi parecía que iba a tener más chances. No las tenía. Con Almirón tampoco las tuvo. Él, sin embargo, era figura en las selecciones juveniles. Se mostraba una capacidad de manejo de los equipos, la verdad, impresionante. Una joya para San Lorenzo Almagro. Así como lo fue Correa en su momento, así se veía Matías Palacios para el futuro de San Lorenzo. Pero jamás tuvo chances. Y acá voy a ir con una primera crítica. El hecho de decirle a un jugador o criticarlo porque ningún técnico lo tuvo en cuenta, habla más del club como institución que del jugador en sí. Eso no desacredita a Matías Palacios. Eso desacredita a la institución de San Lorenzo Almagro, que no sabe poner prioridades y decir, no traigo a este jugador porque tengo esta joya y la quiero poner. Así debería haberse comportado San Lorenzo Almagro con Matías Palacios, cosa que nunca hicieron. Pero vamos a ir un poquito con cómo fue la historia. Porque no es solamente una venta que se da al Basel de Suiza. O por lo menos eso entiendo yo. De la documentación original, más que documentación, de la página oficial de San Lorenzo Almagro, Bueno, en el día 2 de septiembre del 2019, San Lorenzo firma un convenio con el Basel de Suiza. Voy a dejar acá abajo todos los enlaces detallados para que ustedes hagan clic y accedan a lo que estoy diciendo. Entonces, cuando celebra ese convenio, es un convenio de colaboración entre los clubes, de información, quizás de sesión de juveniles, pero supuestamente San Lorenzo lo presenta como un convenio que iba a beneficiar tanto al Basel de Suiza como a San Lorenzo Almagro. Está la foto de los dirigentes, está la foto de los banderines de ambos clubes. Hasta ahí, todo bárbaro, un contrato de colaboración. Un convenio de colaboración, mejor dicho. San Lorenzo, a partir de la pandemia, cae en una especie de crisis económica. Se profundiza la crisis que ya tenía. Si podemos ver, todavía no lo podemos ver porque los balances de 2020-2021, que es el balance de la pandemia, no está presentado. Pero San Lorenzo pide un préstamo por 2 millones de dólares, esto también, voy a dejar los enlaces acá abajo, al Basel de Suiza, que se lo facilita por una devolución anual inferior para lo que sería un préstamo de esos términos. Entonces, el Basel de Suiza le presta a San Lorenzo 2 millones de dólares. Para asegurar ese préstamo de 2 millones de dólares, San Lorenzo, entre otros jugadores, brinda en garantía a Blandi, a Reniero, a Ávila, diversos jugadores, por los cuales, si San Lorenzo, a Pitón también, si San Lorenzo los vende, el Basel de Suiza, si San Lorenzo no pagaba, se aseguraba con la venta de esos jugadores. Finalmente, eso no se termina dando, los pases se terminan dando por otros lados. San Lorenzo, entiendo, tampoco hay mucha información sobre esto, pero se está devolviendo ese préstamo de 2 millones de dólares con Matías Palacios. La verdad, es algo que no lo podría decir nunca porque no lo sé, simplemente estoy contando la historia de un convenio que ya venía antes de empezar a entrar en lo que fue la transferencia de Matías Palacios al Basel de Suiza. Entonces, San Lorenzo de Almagro, en febrero del 2021, sale repentinamente que vendió a Matías Palacios. Muchos medios, tanto de canales importantes, ya sea Taze Sports, como TNT, creo, como medios partidarios, primero nos dicen que Matías Palacios fue vendido en 6 millones 300 mil dólares por el 50% del pase. ¿Fue así? No fue así. Igualmente, después dijeron que fue por una cifra menor, pero en un primer momento quisieron decir eso. A ver, igualmente, convengamos algo, esto no es responsabilidad primaria de los periodistas, eso viene de algún lado y venía de la dirigencia. Probablemente, en un primer momento, se había hablado de un número muy alto, pero por cuestiones que no podemos saber, el monto se hizo menor. ¿De cuánto fue realmente la operación de Matías Palacios al Basel de Suiza? Bueno, te lo voy a contar enseguida. Matías Palacios se va al Basel de Suiza por cargos fijos y cargos variables. El cargo fijo, lo voy a dejar en pantalla, es de 2 millones 775 mil dólares a pagar en las cuotas que estás viendo en la imagen. Entonces, así, es lo que se asegura a San Lorenzo Almagro cobrar. Después, hay cargos variables y en este caso, los cargos variables son sujetos a condición. En este caso, la condición son los partidos que juegue Matías Palacios. Los cargos variables llegan, como estás viendo en pantalla, a 740 mil dólares. Entonces, según Matías Palacios juegue 10 partidos que ya lo jugó, San Lorenzo cobra 92 mil 500 dólares, por ejemplo. Y así, como estás viendo en batalla, 20 partidos, 30 partidos, 40 partidos o 60 partidos. Al día de hoy, Matías Palacios jugó 10 partidos, así que, de cláusula variable, cobramos 92 mil 500 dólares. Vemos, entonces, que es mucho menor lo que se cobró por Matías Palacios de lo que se dijo en un principio, pero muchísimo menor. Y después, veamos un poquito, ¿cómo es que fue la futura transferencia de Matías Palacios? Es decir, San Lorenzo lo cede y después va a cobrar alguna comisión de lo que venda posteriormente el Basel. Bueno, lo primero que puede cobrar es lo que ves en pantalla. Este cuadrito explica un poco cómo cobraría San Lorenzo según el monto que venda el Basel. Por ejemplo, acá, si vende entre más o menos 4 millones y medio de dólares y 5 millones de dólares, va a cobrar 185 mil dólares. Y así sucesivamente como estás viendo en pantalla. Pero, además de esa comisión por venta, no es que San Lorenzo se quedó con un 50% del pase de Matías Palacios. Y esto lo había dicho yo en su momento cuando todavía miraba medios partidarios que hoy por hoy ya no miro. Simplemente algunos de ustedes me dicen cosas que dicen sobre mi canal, entonces puedo llegar a decir alguna opinión, pero yo ya ni me gasto en mirar simplemente en informarme por mí mismo con también algunos canales partidarios que de verdad siento que trabajan muy, pero muy bien. Por ejemplo, con lo que estoy trabajando el plateísta siento que informa muy bien y otros medios partidarios también trabajan muy bien. Pero, cuando en ese momento yo escuchaba esto no lo creía del todo. Por eso me pone contento ahora poder decirlo. No fue un 50% de la venta de Matías Palacios. San Lorenzo se quedó con una plusvalía del 50%. ¿Qué quiere decir plusvalía? Que posteriormente cuando Matías Palacios sea vendido se va a descontar esta comisión que vimos recién que cobre San Lorenzo Almagro, los impuestos, todos los cargos que ya cobre San Lorenzo Almagro, por ejemplo, los cargos fijos y los cargos variables, entonces San Lorenzo Almagro va a cobrar lo que venda el Basel de Suiza menos todo lo que ya cobró para hacerlo resumidamente y tampoco darle tantas vueltas, eso es 50%. Eso no es el 50% de Matías Palacios es muchísimo menor que lo que podrías cobrar con el 50% del jugador. Hoy por hoy no se pueden compartir pases así que no se puede establecer un 50%, pero tampoco había que establecer una plusvalía tan baja para San Lorenzo Almagro con un jugador que puedes después valer un montón. Entonces ya vemos cómo es muy distinta la situación, ¿no? Vemos cómo a un juvenil de San Lorenzo Almagro lo menospreciaron, lo trataron de que no podía jugar en primera, lo pusieron de suplente de jugadores que, por ejemplo, Castellani, por ejemplo, Menossi, nunca le dieron su chance a Matías Palacios de jugar en la primera de San Lorenzo Almagro por más edad que tenga, era un jugador para tenerlo, para hacerlo valorizar, para disfrutarlo, lo mismo que Gaich y con Gaich también podría hacer otro video porque a mí lo de Gaich incluso me dolió más que lo de Palacios, pero así fue resumidamente la venta de Matías Palacios pero hay cosas más importantes todavía, todavía no te vayas, quedate un poquitito más pero no solamente es todo lo que acabamos de ver, sino que además San Lorenzo en el momento del contrato con el Basel de Suiza renuncia a todos los derechos por formación, recordemos que por reglamentación FIFA los jugadores que hayas tenido entre los 12 y los 23 años te corresponde un porcentaje, por ejemplo, Racing por Rodrigo de Pol cobrará 1.300.000 dólares como te estoy dejando en pantalla pero acá también te voy a dejar seguidamente la cláusula en el contrato entre San Lorenzo y el Basel de Suiza donde no solamente que renuncia a los derechos de formación sino que garantiza indemnidad al Basel de Suiza esto que quiere decir que por ejemplo rumbo a Vélez si quisiera cobrar los derechos de formación cuando haya una venta muy grande no se lo va a reclamar al Basel de Suiza se lo va a reclamar a San Lorenzo de Almagro y como si esto fuera poco que todavía falta más Matías Palacios cuando se va de San Lorenzo declara ante Esports y en otros medios que no entiende por qué se va de San Lorenzo de Almagro y la verdad cuando yo vi eso me dio pero muchísima lástima yo te conté en un principio que esta información la obtuve por el Poder Judicial de la Nación pero ¿por qué estaría judicializado? porque San Lorenzo le tiene que pagar el 20% de lo que ingrese efectivamente te lo voy a dejar en pantalla va a aparecer un nombre embargo que ahora te lo voy a explicar a Rumbo a Vélez Rumbo a Vélez es un club según presenta la demanda que se dedica a captar chicos para que jueguen a la pelota y después los cede a determinados clubes y es el único ingreso que tiene en este caso como ves en pantalla ronda más de los 550 mil dólares lo que van a embargar a San Lorenzo de Almagro y sale de la cifra que estás viendo es una cifra muy grande esto es una posibilidad todavía no está embargado San Lorenzo de Almagro es una demanda que se presentó todavía no hay una resolución del juez que diga embargo a San Lorenzo de Almagro en sus derechos audiovisuales pero es muy probable que en los próximos días semanas o meses esto termine pasando y no es que quiera tener la primicia sino que no quiero que a ustedes como a mí me pasaba los engañen yo antes creía en lo que decían los demás y después cuando aparecía la noticia sentía que me daban un masazo en la cabeza porque yo sufro por San Lorenzo de Almagro entonces yo sé que ahora les estoy dando un masazo en la cabeza pero para que estén preparados y sepan la verdad de lo que está pasando esto es irrefutable esto no es cuestión de discusión y al que quiera desmentirlo mi nombre es Bruno Alicanda San Lorencismo es mi Twitter no sé me pueden encontrar en San Lorencismo en Instagram salorencismo.gmail.com me pueden contactar y esto lo defiendo donde sea los números que estoy dando si me quieres llamar cualquier medio partidario cualquier agrupación ya lo dijeron muchos igual pero esto es irrefutable así fue el remate para mí el remate de Matías Palacios por ahí para otros es una buena venta para mí es una pésima venta y como dije no es ningún justificativo el hecho de decir que los técnicos no le dieron la oportunidad en la primera San Lorenzo como institución tenía que establecer que Matías Palacios llegue a la primera se consolide y los cuide pero en este club no se cuida a ningún juvenil no se cuida a ningún juvenil Rufino Lucero se va gratis al Docibi imagínense en Boca o en River cuando pasan estas cosas igual a ver a Boca ahora se le fue Rufino perdón Rufino Lucero se le fue en Abuel Molina que lo dieron gratis y va hasta la selección argentina es un garrón pasa en todos los clubes solamente que en San Lorenzo pasa muy seguido y estamos cansados de estas cosas perdimos dos proyectos muy importantes Gaich y Matías Palacios eran dos jugadores que era para venderlo por muchísimo más dinero y no probablemente por una deuda como dije al principio de la que teníamos por la deuda de la pandemia porque mucho debe tener que ver esta venta de Matías Palacios con el principio era para venderlo por muchísimo más dinero así es que en los próximos días puede llegar un embargo a San Lorenzo Almagro por el monto que vimos en pantalla y así también otra cosa muy importante todavía no termina esto es que San Lorenzo al momento de vender a Matías Palacios hay algo que se da lo voy a explicar resumidamente mucho en la transferencia a jugadores cuando un jugador es transferido al exterior por ley el club le tiene que dar el 15% al jugador contractualmente San Lorenzo Almagro a Matías Palacios le hizo firmar o firmaron entre los dos que Matías Palacios renunciaba ese 15% y cuando cobraba el cheque que obligatoriamente San Lorenzo lo tenía que girar Matías Palacios no lo cobraba y se lo devolvía a San Lorenzo Almagro esto no sé es una demanda que está haciendo San Lorenzo Almagro contra Matías Palacios para que le devuelva ese cheque que Matías Palacios supuestamente no devolvió esto no tengo o sea es una demanda que presenta San Lorenzo Almagro contra el jugador no sé si es verdad no sé si es mentira no sé qué fue lo que pasó y me sorprendió pero no me interesa mucho esto no me interesa si Matías Palacios no devolvió el dinero porque no sé qué fue lo que pasó y no tengo la prueba como para culparlo lo que me interesa es Julián Palacios y ahora entiendo por qué a Julián Palacios lo querían regalar porque hay mucho conflicto con el tema Matías Palacios no me interesa lo anterior que dije si quieren verlo está también en el Poder Judicial de la Nación no regalen a Julián Palacios porque es un jugador del club y que tiene mucho para dar y sobre todo quiere a la camiseta a ver estemos atentos ahora cuando veamos que quieren regalar a Julián Palacios y sepamos de dónde viene un poco la mano por qué lo quisieron regalar talleres porque una cosa está asociada a la otra en este club 2 más 2 es 4 siempre solamente que algunos quieren contar que 2 más 2 es 3 y no 2 más 2 siempre es 4 así que cuiden a Julián Palacios no me importa lo del cheque no me importa lo otro lo cuento porque no quiero que regalen a Julián Palacios de cualquier manera por más que lo quieran o no lo quieran siempre terminan haciendo lo que quieren lo regalaron a Gaich lo regalaron a Matías Palacios a Julián Palacios probablemente también lo terminen vendiendo y finalmente 2 más 2 sea 3 y van a tratar de terminar justificando otra locura más de las que nos tienen acostumbrados así es como vimos que finalmente el monto de 6 millones 300 mil dólares por el 50% era mucho menos el 50% no era un porcentaje del pase era una plusvalía que es muchísimo menos dinero vimos cómo a San Lorenzo le está por caer un embargo en las próximas semanas a pesar de que tiene que pagarlo de Pablo Díaz a pesar de que tiene muchísima deuda le va a caer otro embargo probablemente no pueda cobrar de los derechos audiovisuales además está pseudo embargado con agremiados por deuda que tiene con jugadores como Belushi como Vareiro como jugadores que pasaron hace un montón por San Lorenzo Almagro y les debe dinero todavía entonces le tiene que pagar agremiados de lo que cobra los derechos audiovisuales y así vamos así está San Lorenzo Almagro para muchos que me comentan que yo me quedo mucho en la queja y todo lo demás muchachos que quieren que haga no soy oficialista no soy político no puedo ser dirigente de San Lorenzo con lo que lo quiero ustedes se imaginan yo de dirigente de San Lorenzo me viene a Boca a comprarme a Bufarín y ustedes piensan que se lo voy a dar y por ahí hoy por hoy es lo mejor vender a Isanto a Boca por ejemplo y yo no puedo regalarle a mi 9 de San Lorenzo a Boca yo no podría ser nunca dirigente de San Lorenzo Almagro ok y no puedo tampoco alzar la voz y decirle a todos que vayamos a la calle en medio de una pandemia no puedo no estoy loco todavía no estoy loco simplemente tengo un podercito así chiquitito que no es nada de poder soy un medio que tiene cuánto 2.000 visitas como mucho 3.000 que para mí es muchísimo y me alegra por lo menos llegarle a alguien y decirle lo que yo pienso pero no tengo los medios para convocar a la gente a la calle no lo puedo hacer no es mi intención tampoco sepan entender mi lugar este es mi lugar con lo que quiero a San Lorenzo Almagro siento que le puedo aportar desde este lado si algún día me agarra otra locura de meterme en política quizás lo piense pero siento que no puedo jamás podría ser dirigente de San Lorenzo Almagro con lo que lo quiero no puedo tomar decisiones objetivas si puedo informar sobre lo que pasa con lo que sé y si quizás puedo hacer otra forma de comunicarme con ustedes y que lo que ustedes me digan a mí yo lo reciba y hacer participar a todos los que quieren el bien de San Lorenzo Almagro en este canal con los que me ven de ese lado siento que lo puedo ayudar mucho más a San Lorenzo Almagro que haciendo un banderazo así que sepan entender mi lugar no soy oficialista a ver no soy no banco nada de esta dirigencia creo que lo estoy demostrando con los videos que hago este es mi lugar es el que tengo que me pone contento tenerlo y es lo que puedo explicar lo que podamos hacer cuando se vayan son muchas cosas ya va a ser la nueva dirigencia que asuma y para eso también todos los medios opositores perdón los partidos opositores que quieran participar y que tengan ideas frescas por y para San Lorenzo Almagro San Lorencismo está abierto para todos ok me extendí mucho espero que se haya entendido el video vean el video de Pablo La Furcade de ayer que explica cómo regalaron a muchos juveniles eso fue lo que me terminó de inspirar de subir y terminar este video Pablo ayer explicó todo y lo quiero felicitar y cuando dijo que Matías Palacios todavía no vimos el balance bueno cuando vean el balance si vieron este video acuérdense de cómo fue y nos vamos a dar cuenta enseguida porque son fuentes judiciales de si nos están mintiendo o no así fue la venta de Matías Palacios no dudes en comentarme ni ideas para el canal si querés contactarte conmigo te dejé todos los medios de comunicación soy de contestar a todo el mundo todos pueden participar en San Lorencismo gracias por el lugar que me dan y hasta el próximo video San Lorenzo es un sentimiento no se explica te lleva bien adentro y por eso que si no lo desea 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 no lo desea